¿Qué tal amigos? Hoy iremos a los rumbos de Tlatelolco para hablar de una gran institución educativa virreinal de la que hoy no quedan restos. Me refiero al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Estaré ubicado en la actual Plaza de las Tres Culturas junto al Convento de Santiago de Tlatelolco y sus orígenes se remontan al siglo XVI. Tras la conquista en 1524 los primeros franciscanos comenzaron a enseñarles a leer y a escribir a algunos indígenas en los conventos primitivos y años más tarde en 1532 en las inmediaciones de la Capilla de San José de los Naturales del Convento Grande de San Francisco comenzaron a enseñarles también gramática latina. Los buenos resultados de dichos esfuerzos hicieron que el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Fray Juan de Sumárraga apoyaran la fundación de un colegio para indígenas en las inmediaciones del Convento Franciscano de Santiago de Tlatelolco donde además de gramática se les enseñaran lógica y retórica, es decir, las llamadas artes menores de los estudios universitarios de la época. El colegio inició actividades el día de la Epifanía de 1536, es decir, el 6 de enero, con cerca de 80 estudiantes, la mayoría hijos de caciques indígenas, siendo el principal objetivo de los franciscanos sentar las bases para la formación de un futuro clero indígena, pero también la formación de indígenas seglares que fueran humanistas y eruditos capaces de transmitir la sabiduría occidental a sus paisanos. Al inicio el colegio tenía dormitorios rústicos de adobe, pero en 1538, y gracias al patrocinio de un encomendero, se pudo mandar construir un edificio de cal y canto con capacidad para hasta 300 estudiantes. Sin embargo, ese mismo año, el obispo Sumárraga le retiró su apoyo del colegio, por lo cual esa institución vivía entre el desarrollo y crecimiento, pero también las crisis constantes. El colegio funcionaba con el sistema de internado, por lo que los estudiantes tenían que vivir ahí. Ingresaban alrededor de los 10 y los 12 años y se graduaban aproximadamente a los 15, y estudiaban con maestros de la talla de Fray Bernardino de Sagún y Fray Andrés de Olmos, dos de los principales estudiosos del pasado indígena. Los estudios se enfocaban en dos aspectos fundamentales para la misión evangelizadora franciscana. Por una parte, la traducción y divulgación de la religión católica entre los indígenas, y por la otra, el estudio de la historia y la cultura nativas, por lo cual hubo materias como geografía, historia, filosofía, música, medicina y latín, e incluso los estudiantes podían pasar directamente de sus lenguas nativas al latín sin necesidad de aprender español. Entre los frutos destacables del colegio de la Santa Cruz se pueden citar el Códice de la Cruz Badiano, un tratado de medicina hierbularia tradicional indígena, obra de los ochimilcas Martín de la Cruz y Juan Badiano, así como el Códice Florentino, máxima obra de Fray Bernadino de Sagún y sus informantes indígenas, y el llamado mapa de Uppsala, pero también los estudiantes tradujeron del latín al náhuatl obras como las fábulas de estopo y diversos pasajes bíblicos. Desafortunadamente, con el paso de los años, el apoyo del colegio fue disminuyendo hasta llegar al punto en que tuvo que cerrar, sobreviviendo únicamente el convento de Santiago Tlatelolco y quedando el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco como el recuerdo de la intentona de los franciscanos por cultivar a los indígenas. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.